Gracias nos hace danzar, con todas las fuerzas cerebras, danzaremos, tigre, por tu amor. Gloria nos hace cantar, tu santo nombre levanta, cantaremos, gloria al Señor, nuestro corazón. Comienza a desbordar, al conocer de ti, no podemos callar, seremos la generación que danza, con todas las fuerzas de tu misericordia hoy, tu misericordia hoy, seremos la generación que danza, y quien celebra, santo Señor Dios, Dios, alma de la gloria a Dios. Gracias nos hace danzar, con todas las fuerzas cerebras, danzaremos, tigre, por tu amor. Gloria nos hace cantar, tu santo nombre levanta, cantaremos, gloria al Señor, nuestro corazón. Comienza a desbordar, al conocer de ti, no podemos callar, seremos la generación que danza, por causa de tu misericordia hoy, tu misericordia hoy, seremos la generación que danza, y quien celebra, santo de gloria al Señor, dame la gloria al Señor. Toma tu lugar Toma tu lugar Toma tu lugar Nuestro corazón Comienza a ressonar Al conocerte a ti No podemos pasar Seremos la generación que manda Por pasar de tu misericordia a Dios Tu misericordia a Dios Seremos la generación que manda Y que celebra Tanto te gloria a Dios 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 Revolicando, revolicando, yo me matí Hoy no se me pasa con mi vida, me viva con mi mano Me dijo la gran historia, así se va y salva de dentro Voy con saber, yo me matí Voy con saber, yo me matí Voy con saber, yo me matí ¡Lala, lala, 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 la... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!